Este es un nuevo video de Patinando con Ana Paola y el día de hoy vamos a ver carlito. El carlito consiste en flexionar como si tuvieran echado la bracilla, pero un poquito más abajo y hacia sus brazos delante. Hay una técnica que se puede hacer sobre el carlito, pero que solo se puede hacer con páginas de cuatro ruedas, llamadas quads. Esta técnica es que tienes que estirar tu pie a la hora de bajar y luego lo levantas. Yo cuando tenía páginas de cuatro ruedas me sabía, ¿ok? Ahora vamos a ver la técnica de carrito de línea. La técnica de carrito de línea es que pones tu pie así y bajas. ¿Por qué no se puede hacer en cuatro ruedas? No se puede hacer en cuatro ruedas porque, como vemos en estos patines de cuatro ruedas, llamados quads, tenemos un freno aquí. Bueno, espero que les haya servido esta lección y gracias por hacer el nuevo video de Patinando con Ana Paola. No olviden darle like y suscribirse. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!